Música 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 Y estando de calvito la seta quita en el saguán En eso llegó su padre que me dijo hasta fallar Pero yo te he insistido y me quise sobrepasar Pero que agarré una piedra y en la pata me fue Ay mamá que voy a hacer que así no puedo bailar Porque tengo una pata con y así no puedo bailar Porque tengo una pata con y así no puedo bailar Porque tengo una pata con y así no puedo bailar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.